Buenas tardes, la Registraduría Nacional ya envió cerca de 22.000 tarjetones para las elecciones atípicas en Cota que se harán el 27 de mayo. El organismo electoral implementó varias medidas de seguridad para evitar fraudes en las urnas, como lo indicó Alfonso Portela, registrador delegado para la electoral. Tenemos biometría debidamente instalada, todo está aprobado, la fuerza pública está muy pendiente, la policía también está muy pendiente del desarrollo del proceso. Creemos que en cuanto a logística no hay ninguna dificultad. El domingo sobre las 8 de la noche se podría conocer el nuevo alcalde del municipio, ya que el censo electoral es de 18.500 habitantes, lo que hace que el proceso sea eficaz. Estos procesos no nos toman algo así más de 40 minutos sin formar, son 47 metros. La zona, o sea, el puesto de votación es propicio, se presta para que la operación se dé con mucha rapidez. Hemos insistido mucho en la capacitación de los jurados, se han capacitado algo así como 320 jurados de votación. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral anunció que entrará a vigilar el escándalo desatado en los últimos días, en el que los candidatos se ven comprometidos por presunta compra de votos y violaciones de topes de campaña, como lo denunció la EFM.